Ya se hizo con este jale, yo ya entregué mi pedido Ya se hizo con este jale, yo ya entregué mi pedido Ya tengo lista la banda, pa' que cante unos corridos Dame cajas de cerveza, tequila, whisky y vino Quiero disfrutar mi vida, ahorita que estoy vivo Vengan mujeres parrandas, me las tengo merecido Traigo bastante dinero, hasta pa' comprar cariño Ya reservé un nightclub, para pasarla bonito También ya hice una llamada, que tengan el rancho listo Porque antes de que amanezca, vamos pa' allá segurito Quiero seguir la parranda y pasarla bien al tiro Para bailar mi caballo y ver pelear mi gallo Que me acompañen dos viejas, para no estar tan solito Que suene fuerte el norteño y sírvanme otros dos ruinos Que quiero jalarle al cohete, que se oigan fuerte los tiros Y seguir la borrachera, viernes, sábado y domingo Por lo demás no se agüite, los dejaré bien surtidos Voy a ir a darme una vuelta, a ver cómo está el cultivo Nos vemos en veinte días, atentamente el mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!